En el silencio de la noche oigo una voz que me llama Es el temor de Yeshua que guía mi alma En el respeto y la reverencia encuentro la verdad Es la ensoñanza divina que me lleva a la paz El temor de Elohim es la clave para la sabiduría alcanzar En su camino encuentro fuerza y mi vida empieza a brillar Y sé que a la onda presente la humildad de corazón Pues en la tierra y en los cielos Dios exalta al que es mejor En la humildad me encuentro, reconozco mi fragilidad No busco la gloria propia, sino caminar es su verdad En cada paso que doy, pongo mi orgullo a un lado Pues sé que la honra llega a aquel que es humilde y honrado El temor de Elohim es la clave para la sabiduría alcanzar En su camino encuentro fuerza y mi vida empieza a brillar Y sé que a la onda presente la humildad de corazón Pues en la tierra y en los cielos Dios exalta al que es mejor Busca la gloria vana que el mundo te puede dar Busca la humildad profunda, el honor que Elohim te va a otorgar El temor de Elohim es la clave para la sabiduría alcanzar En su camino encuentro fuerza y mi vida empieza a brillar Y sé que a la onda presente la humildad de corazón Pues en la tierra y en los cielos Dios exalta al que es mejor En la sabiduría con humildad de mi andar Sé que a la onda llegará al que sabe esperar Montaje Nique L Chancellor El temor de Elohim encuentra en la sabiduría El temor de Elohim